Lisa, y platícanos también de el gran regreso que te veremos en El Señor de los Cielos, que para los que somos fans de la serie, jamás nos imaginábamos esto, pero nos da demasiada emoción. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo es que regresas y te moriste? No entendí. Bueno, muy importante decir que es la mamá de El Señor de los Cielos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le abraba al oído y que le decía cosas mientras él estaba así como patitieso? Pues esa mamá regresa. Pero también un adelanto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Nos puedes decir el secretito o no? Nada más que voy a estar ahí, pero sí les puedo decir que los personajes centrales van a entrar en una etapa más de reflexión sobre lo que han hecho. También no dejan de hacer las cosas terribles que hacen, según mi personaje. Bueno, según todos, la verdad. Pero sí hay algo más de autorreflexión. ¿Y va a seguir esa mamá del Señor de los Cielos que le aconseja, que le habla, que le dice? ¿Cómo va a ser esa relación con Rafa Maya ahora? ¿Y qué te dice la gente? Porque definitivamente tú eres un personaje muy importante para él. Pues sí, sí sigue la relación y mucho más nada más con él. Pues de su mamá y de él. ¿Y de él? Pero bueno, quería agregar nada más que para mí es un regalo volver a ir y ver a todos mis compañeros otra vez después de la pandemia. Fue como si no hubiera pasado el tiempo, ahí estábamos todos. Qué bien, qué bien. Y estás haciendo varios proyectos a la misma vez, los personajes todos distintos. Sí, eso es un privilegio para un actor. Con que no te equivoques siempre empiezas a hablar como un personaje cuando haces otro y eso, pero sí, es una fortuna. Sí, sabes que esa es una gran privilegiada porque no solamente ser la pareja en la familia greco de Fer Colunga, sino también estar con otro de los grandes galanes de la televisión en Latinoamérica, que es Rafa Maya. Yo creo que, ¿cómo te sientes trabajando con ellos? Pues un privilegio y a la vez, el privilegio no es solo trabajar con ellos, sino saber que son tan distintos a sus personajes, ¿no? Que Rafa es un amor. Un amor, es un bombón de niño bueno, ¿verdad? Jamás yo me lo hubiera imaginado del Señor de los Cielos cuando lo conocí en Garibaldi hace 25 años y ahora lo ves tan duro y eso, pero cuando te ve, te dice, hola, y tú, ay, Dios mío. Lisa, ya estamos casi terminando el año, bueno, un poquito, cuéntanos qué otros proyectos tienes para el 2023. Pues todavía nada concreto, estoy ahí buscando, viendo, pero creo que sí voy a trabajar, por suerte, sí. Buenísimo. Eso siempre es una bendición, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Lisa, por estar con nosotras y mucha suerte en todos esos proyectos, te estaremos viendo muchísimo aquí en Telemundo. Gracias, gracias. Gracias.